El club baloncesto Lucena potenciará de cara a la próxima campaña su sección femenina con la creación de al menos tres equipos de chicas en competición federada. Así lo han explicado esta mañana el presidente del club, Antonio García, junto al coordinador Pedro Pérez en un acto en el que también han tomado parte los ediles de Deportes e Igualdad, Alberto Lora y Carmen Gallardo respectivamente. Según Antonio García, la intención de la entidad supone un paso adelante en el crecimiento del club que incorporará esta nueva sección a su estructura deportiva. Nosotros ya venimos trabajando con la sección femenina, no es algo que sea nuevo, ya tenemos equipos y demás, pero debido al crecimiento como tal y que tiene unas circunstancias que son distintas a lo que puede ser el masculino, vamos a intentar con todo el trabajo, el esfuerzo y el cariño que le ponemos a lo que es el club y al deporte en sí, en que nuestras niñas puedan crecer deportivamente al mismo nivel que nuestros niños. Es decir, que puedan competir en todas las categorías con niñas que trabajen juntas, que sean entrenadas por personas que puedan entender circunstancias distintas, que puedan entender o que puedan surgir y en ese ámbito eso es lo que estamos aquí. Hacemos una apuesta en entrenadores, buscamos entrenadores, todos sabéis, hay niveles de entrenadores, nosotros intentamos para lo que es nuestra ciudad subir escalones e ir trayendo lo que son entrenadores a nivel superior que puedan darnos un salto de calidad. Por su parte, Pedro Pérez ha explicado que actualmente el club cuenta con unas 60 jugadoras no solo de Lucena, sino también de distintas localidades cercanas. Con todas ellas se van a formar tres equipos para competir en las categorías Mini, Cadete y Junior. Tenemos el Mini, el equipo Cadete y el Junior y tenemos muchas posibilidades gracias al campo y a ludotecas que hemos hecho en este verano que salga también un equipo infantil. Pero mientras esas niñas competirán en la categoría superior o inferior y no dejaremos ninguna, evidentemente, sin esa posibilidad. Si saliesen más equipos, pues el club está perfectamente para ellos. Esto es posible por el esfuerzo que hace el club, lo que nos ayuda a las autoridades y además hemos hecho común el proyecto y también hemos encuadrado todo con un mismo patrocinador que va a llevar toda la sección femenina, que es los hindias. Y también hay que agradecer porque el cuanto que le mostramos al proyecto, enseguida lo vio, lo visualizó y entre todos vamos a hacer que esto crezca muchísimo. Los hindias, los hindias. Los hindias. Siempre ha estado colaborando con el club, pero ahora de una manera mucho más enfocada y focalizada con el femenino. Va a ser nuestro único patrocinador con el femenino. Carmen Gallardo, edil de Igualdad, señalaba que el Ayuntamiento siempre va a estar con el deporte femenino y favoreciendo que las chicas tengan las mismas oportunidades que los chicos para participar cualquier deporte. Delegación de Igualdad y el Ayuntamiento de Lucena siempre va a estar encima de todos los equipos lucentinos, sobre todo del baloncesto lucentino, tal y como estamos viendo ahora mismo. Y lo que intentamos es potenciar eso, que tengamos las mismas oportunidades, que las mujeres, las niñas en este caso, tengan las mismas oportunidades, que puedan llegar tan lejos como los hombres en estos momentos y poco más. Finalmente, Alberto Lora ha manifestado que con la creación de esta sección femenina del club baloncesto lucena, gana el baloncesto y gana también la ciudad. Y ya no solo gana el baloncesto, sino que gana Lucena en sí, porque cada día vemos más niñas, vemos más modalidades deportivas, donde están jugando más mujeres y compitiendo más mujeres. Y bueno, pues para nosotros eso es un orgullo. Ahí los clubes están trabajando muy bien, eso hace que nosotros tengamos que trabajar más. Y cuanto más trabajo nos den es porque Lucena está creciendo, nos estamos convirtiendo en un referente, como siempre digo en casi todas las entrevistas, a nivel deportivo, y bueno, y este tipo de actos, este tipo de presentaciones, y a estas chicas, pues van a hacer que Lucena crezca y aún más. No solo los chicos van a competir, sino que tengan las mismas oportunidades que tienen los niños, pues tendrán estas niñas, y ese es el trabajo que nosotros realizamos en la delegación de deportes, con la delegación de igualdad y el ayuntamiento de Lucena. ¡Dos y tres, Lucena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!